Marían Sabaterra aparece, tras su viaje a Europa le preguntamos si aún mantiene su romance a la distancia con su amor español Joaquín Pizzerra, y además sobre la supuesta vinculación a una plataforma de enriquecimiento ilícito. Es una noticia falsa, niña, es una noticia falsa. ¿Qué es lo que pasa Marían? O sea, llegas con esa idea innovadora de Europa a imponerla acá. Eso no es mío, eso es falso, y tengo la publicación clarita que dice, ni siquiera le paré bola, pero bueno, pues pusimos que es falso, y para que la gente, un par de veces me ha tocado poner información falsa, normalmente no me pasa, pero es una locura, por favor, o sea. A ver, cuéntame algo, ¿qué pasó con Joaquín? ¿Lo dejaste votado? ¿El romance sigue desde lejos? ¿De repente publicas la foto con Joaquín? No, con Joaquín bien, sino que tú sabes que es una cuestión a la distancia, no sé cuándo voy a poder volver, no sé cuándo él va a venir y quiere venir a Galápagos, eso está tal cual, lo conté yo la última vez desde Europa, desde España mismo. Pero a ver, cuéntame con Joaquín, ¿él va a venir? ¿Ya tiene fecha para venir a verlo? No, no hay fechas para nada, lo único que hablé hoy día fue feliz día de los Reyes Magos, porque en España lo que más se celebra es los regalos. Y hasta eso ustedes siguen una relación abierta, tú puedes estar aquí con quien quieras y él allá también. Yo no estoy con nadie aquí. No creo que él esté allá con nadie, porque lo conozco muy bien, yo no estoy saliendo con nadie en Ecuador, la única persona con la que he salido es con Joaquín en España, y no sé, pues si me quieren achantar alguno de mis amigos como siempre, pues allá cada uno que haga lo que quiera. A mí me contaron que andabas con un jovencito. Ay, siempre es lo mismo. Amellido Maquiavelo. No sé de qué me estás hablando y eso no es verdad, no mi amor, de verdad, esos son todos milenial amigos de mi manager de Nuki, pero no, no salgo con ninguno de ellos, ni tengo nada con ninguno de ellos. A mí me han gustado jóvenes, siempre me han gustado menores, pero no ando con ninguno de ellos. Soy soltera en Ecuador y libre. Ah, ya, en España, Joaquín. En España, tengo pareja. Ok, y si vienes, Joaquín, bueno, pues vas a presentarlo acá, me imagino, como tu novio, nos vas a dar la nota con él. No le gusta la tele, en España, cuando estuve en la televisión, en varias ocasiones que me invitaron, le dijeron un par de veces para que vaya, y él dijo que la televisión no salía, que para esos shows mediáticos no se preste, tiene un carácter bien fuerte, así que no creo que le vaya a hablar ninguna cámara de televisión. O sea, es totalmente diferente a ti. La noche y el día. Cintiana Veda, de Boca en Boca.